¡Súper amas de casa! Se paró a las 5 de la mañana, regularmente los levanto a las 6 y media. Entonces como se paró a las 5, faltaba una hora y media para su hora de que se despertara. Bueno, le corté un poco más el pelo, lo bañé, desayunó, todo muy tranquilo y ahora sí, vámonos a la escuela, ¿verdad mi vida? Mira, yo bien apuradísima que ya el autobús ahí viene, que no sé qué y me salí sin zapatos, mis patas blancas. Se ve el contraste, ¿no? Que casi no las a correrse. Pues en lo que esperamos el autobús, que yo creo que viene un poquito retrasado, les voy a enseñar el pequeño jardincito que tenemos aquí atrás. Ya crecieron, cuando llegamos estaba todo más chiquito. Tiene muchas malas hierbas, crecen rapidísimo, pero la que dejé crecer fue una verdolaga que la voy a hacer con pollo. Pero sí está bonita, nada más que hay que cortarle las hojitas que se han estado comiendo ahí los grillos. Quitar la mala hierba, a ver si al ratín o mañana o pasando, a ver cuándo, ¿verdad? Cuándo haya tiempo. Y por acá tenemos las flores que Eddy me regaló, ahí la llevan. Es que aquí hace un calor tremendo, pero tratamos de regar cuando hay sombrita, que viene siendo en la mañana y en la noche. Entonces, vamos a echarle agüita aquí a estas plantitas porque aquí no les toca. ¡Ay, Eddy, es un niño bueno! Grítale al autobús. ¡School bus! ¡Ah, Eddy! ¡Ah, miren, aquí está el que se anda tragando mi planta! ¡Eh, sí te llenaste! ¡Ah, tú sí te vas a morir! ¡Ay, no le atiné! Es que los moscos no... Esos sí los quiebro. Esos sí los mato. Es que se quieren chupar a mi criatura, ¿no? ¡Ándale! ¡Ah, está! ¡Ándale! Ahí está. Poderoso ese. ¡Mosco! ¿Mira? No, pues quién sabe si se muere. Pero aquí está Skippy. Yo a todos los animales les pongo Skippy de nombre. ¡El mosco se me fue! Es que ya estamos todos picados. Esos por eso sí me los echo. Sí me los quiebro. Es que miren, miren mi criatura, qué necesidad. Miren, cómo no me lo voy a quebrar. ¡Ay, lástima! Bueno, ya me fue. Y ahora sí, ya va llegando el autobús. A ver, chino, ahora sí hay que ponernos la mascarilla. Aunque bueno, siempre se la pasa masticándola en el camino. Bueno, entonces, ahora sí, espérate. No corras, criatura, despacito. Me amo, despacito. Ay, Eddie, es un niño bueno. Eso. A ver. Mántalo. Bye, Eddie. Arriba, 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 arriba. ¡Eso! Ahora sí, ya se nos fue el chinito. Y voy a hacer el lonche de Eddie porque ya se va a trabajar. Tiene pocos días en su nuevo trabajo. Y mientras les enseño acá nuestro pequeño jardín. Que mucho que arreglar, pero yo casi no he tenido tiempo. Y pues yo le dejé desde que llegamos a esta casa el jardín a Eddie. Así que pues eres el que le tiene que meter mano allí. Y este... Ah, sí, les estaba enseñando de este lado porque miren. Hay una granada que ya... Ya se ve grandota. Pero todavía le falta. Ahí está, miren. Ay, qué rica. Sabrosa, sabrosa. Así que bueno, manos a la obra a hacer el desayuno. Pero antes de hacer el desayuno, voy a ver a mi bebé. Ay, qué belleza. Qué bonito. Ay, qué rico duerme. Y esta es su cama en forma de casita. Les voy a dejar el videín cuando la andábamos armando que nos dio un pequeño dolor de cabeza. Pero se hizo y quedó preciosa, muy bonita. Entonces le devolvimos su colchón. Y agarramos nuestro colchón también. Así que les voy a dejar estos videos mientras lo voy a ir despertando. Que es hora de su medicina, mi bombón. Pues ahí están los palitos. Bueno, pues... Dice que ponga los palitos así para ir poniendo estos, pero no inventen. Bien, 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 bien difícil. En modo. Verito, después de que ya se hizo noche, ¿cómo te sientes? Bien cansada. Y luego pues es que todavía puedo quedar de cenar. No, de verdad, es que eso es un rollo, ¿eh? Nomás para los que tienen paciencia, ¿eh? Verito, pero yo te dije desde un principio que no lo hicieras. No, es que yo pensé que ya venían. Me lo iban a traer los cachos grandes. No me los trajeron grandes. Vengan, venganme a ayudar. Verito, si tú no eres paciente, Verito. ¿Y qué? Para los chinos sí soy paciente. Bueno, yo mañana te voy a ayudar. ¿Será? Aunque yo tampoco no soy paciente, entonces, pues, al final. Akira. Mira. Bueno, Verito, ya son las doce de la noche. Es que me equivoqué. ¿Qué pasó? Puse mal los tornillos, puse al revés. Tuve que volver a quitar todo y lo desarmé todo. Ya mañana te ayudo. Y ya pa' que ya acabé. Guau. ¿Pero llevo uno? Pues sí. Mínimo. ¿Un trampolín se te queda? ¿O qué estás construyendo? ¿Qué estás construyendo? Una cunota. Bueno, todavía cara de cuna no tiene. No. Pero sí. Tiene cara más como de, no sé. Mira, ese parece otro sueco. ¿Dónde la había mirado? Se ha traído la boletita, ¿no? Saquen la cartita. Ya le quedó. Tuve que venir yo porque si no, Verito no me hubiera terminado nunca. Mami. ¿De qué se, Verito? Mami. Y luego me falta la otra porque se viene envuelto. ¿Alla? Ah, ya, mi amor. ¿Te labró? Ah, le iba a subir, pero bueno, sacamos así para más cabello. Y llegó el cumpleaños. Bueno. ¿Te gustó o no? ¿Te gustó Bombón? Mira, Bombón. Nos gastamos el dinero de la tanda, será mejor que te busque. Sí, sí le gustó. Está contento nuestro Bombón. Bombón, de su camita. ¿Te gustó Bombón? Así ya no te desbarrancas. Muy buen trabajo, Verito. Muy agradecida con la ayuda. Sí. Cansado. ¿No te quedó muy bonito? Estaba palito por palito. Pero está muy bonita, es muy bonita para el bombón. Al chino no le compro una de estas porque no lo quiero colgado ahí arriba. Ya se quedó la cama del bombón. Y está feliz. Ay, le gustó su cama. Amigos, acabamos de llegar, nos acaba de llegar el colchón que finalmente pues ordenamos. No quería ordenarlo porque la verdad pues sí. Que no tenemos dinero. No tenemos dinero y cuando teníamos dinero también pues me daba, me daba este cosa comprar algo bueno, ¿no? El colchón que teníamos antepasado, ya se le salían unos resortes. Ah, el usado. Ya me despertaba. Pero bueno, compramos este y pues es más o menos caro, ¿no? Así que digamos, uy, 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 lanita. Bueno, caro para nosotros porque somos pobres. Pero sin importar el precio del colchón, nunca puede faltar en tu vida. Dos mujeres. Me imagino como una novela como de donde sale Laura León con esa cobija. Tesorito. Tesorito, o sea que sin importar el colchón, siempre debe de estar el tigre. Una cobija de tigre. Se ve que vas de perro. Eso no parece león, Benito. Eso parece más como a mis tripas cuando tengo hambre. Qué malo. Oye, nos estamos peleando por el lado de la cama. No, no, no. Tú te estás peleando. Este es mi lado. Este es mi lado. Este es mi lado de por sí. Eddie está que quiere este, pero... Ah, no. Está que quiere este, pero me quiere mandar. No, yo, miren. Aquí está la puerta. Inmediatamente uno sale disparada, cualquier cosa. O sea, los chinos. Ahí, pero Benito, luego tú también tienes... No, no, no. Tienes problemas de escuchar. Yo escucho. No, yo tengo este... Espérate, aquí ya se mira mejor. Mira, yo escucho. No. Y no es como que voy a ir. Ahí está bien bonita nuestra cobija del tianguis. Me encanta, está bien caliente. ¿Cuántos voy a querer? Cinco, llévese seis, llévese siete, llévese la almohada. No le gusta. No le gusta, se la cambio. Órale, pues. Póngame una. Ustedes no saben, pero Benito está bailando. El señor no baila, Benito. Pero yo puedo ver desde aquí. Es más, déjenme que les enseñe. Les voy a enseñar las... También, este, les agarramos... Bueno, les agarré unas colchas a mis chinos. Nada más que estaba yo aspirando. Y ahí está nuestro bombón. Miren, les agarré estas colchas de dinosaurios. A mi bebecito precioso. Que le agarré la misma al chinito. A ver, vengan para acá. Les voy a enseñar. Ahí está el chinito jugando su iPad. No tenemos nada. No tiene, pues ahora sí, cómo colgarse ni cómo brincar. Así que es un lugar seguro. ¿Verdad, chinito? ¡Ay, qué precioso! Entonces, por eso yo les digo que, pues, acá uno entra, pues, corriendo. ¿Eh? Que este sea a mi lado. Oh, sí. Bueno, pues, como vieron, así quedó la camita de mi bombón. El colchón que compramos para nosotros. Y sus colchas de mis chinos. Por adelante. Pues, miren, ya acabé casi de desayunar. Me hice unas doraditas. Estas de bimbo. Sí, 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 de estas. Y le puse queso cottage. Entonces, nada más es un pan. Así, rápido. Con cafecito. Y ahorita que se vaya a ir, pues, ya desayuno más tranquila. Nada más es para matar el hambre. Porque ya tengo hambre. Y ahorita voy a hacer su lonche. Buenos días, bombón. Ya se despertó el bebé. Todas las mañanas entra por mi ventana el señor sol. Doy gracias a Dios por otro día más. ¿A que se cantó bonito? ¿Qué? Bueno. Este, ya se despertó nuestro bebé. Y va a desayunar. Qué precioso. Es que sí entra por la ventana, Irene. Y ya le di la medicina al bombón. Y ya. Pues ya se tomó su medicina. Ahora. Se va a comer esta deliciosa y exquisita papilla. Especialmente para mi bebé. Ay, bebé. Para que no pierdas tu belleza, baby. Ay, qué bonito. ¿Verdad, bombón? Ay, qué rico. Y ya acabo de desayunar nuestro bomboncito de café con leche. Y este es el cuarto de juegos. Aquí le puse una pequeña reja. Para que no se escape el bombón. Y estoy que se los enseño y se los enseño. Pero según yo. Ay, lo voy a acomodar bien bonito y todo. Para que se mire acá. Perrón. Pero siempre hay un desorden. Entonces ahorita que está más o menos. Entre comillas. Se los voy a enseñar. En este mueblecito. Guardo sus pañales. De mis chinitos. Lo voy a cerrar. Que a un bombón le gusta estarlo abriendo. ¡Tarán! Está bonito. Y pues como a muchos ya les he contado. Pues casi todos sus juguetes. Todas sus cositas son de segunda mano. Incluso el mueblecito este. Y pues ahí me echo de sus cositas. Hay cosas que sí son nuevas. Como por ejemplo estos. Los más este. Que se ven acá radiantes. Pues son regalos de Navidad. Pero casi todo lo demás. Pues de segunda mano. Parece que es mucho. Pero no es tanto. Por allá en la esquina. Tenemos la sección de libros. Por acá tenemos unos crates. Unas cajas de leche. Yo quería unos muebles así de madera. Bonitos. Pero pues la verdad. No tengo dinero. Están bien caros. Entonces dije. No. Pues con unos crates. ¿Ves en crates? O sí, sí crates. ¿No? No. O catres. ¿No? Catres. Ah, sí es cierto. Catres. ¿No? Catres de leche. Bueno. Pues yo no digo cajas. De colores. Les compré cajas de colores. Y este. Y ya. Les hice este. Hay una pila. Algunos los amarré aquí con un plastiquito para que estén unidos y no se caigan. Las pinturas que les he hecho. Unos cuadritos cuando eran bebés. Aquí no voy a atropellar el axel. Ay, miren cuándo estaban más chiquitos. Ay, mis niños chulos. Y bueno. Por acá tenemos, según yo, este. En la esquina dije, voy a dejar todas las cosas que son de música y sus juguetitos. Y estoy que descumbro esta parte, pero pues no he tenido tiempo. Eso sí, el bombón se da vuelo ahorita. Ahorita que hace calor, pues no lo saco porque cuando está allá afuera, sí, este. El calor le hace daño. Y siento que tiene más convulsiones. Entonces, lo que hice fue quitar esa, esa, pues alfombra que está allá enrollada. Que estaba aquí en el centro. Y pues ahorita ahí que se devuelo. Ay, qué bonito. Y así está. Así tiene su, su cuarto de juguetes, mis chinitos. Y miren que sí lo aprovechan, ¿eh? ¡Tarán! ¿Les gusta? Pues así quedó el lonche de Eddie. Picadillo de pavo. Arroz. Ensalada. Una manzana. Y un licuadito de proteína por si le da hambre, ¿eh? Chulada. Y bueno, yo aquí me quedo a limpiar mi tiradero de la mañana. Pero ya les dejé un buen videoblog para que lo vean allí. Espero ya no perderme tanto. Los quiero un montón. Que Dios me los bendiga. Y recuerda, la vida es hermosa. Bye, bye.